Madreado pero contento, si no hay dolor, no hay victoria, promesa cumplida, a mi gente los mochis, ahí está. ¿Qué tal amigos de Box Time? Quedó todo madreado, Ray Beltrán, pero es nuevo campeón ligero de la Organización Mundial de Boxeo. El día de ayer viernes se enfrentó contra Paulus Moses, un peleador de África, y le ganó por decisión unánime. Las tarjetas fueron 117, 111, dos veces, 116, 112. Decisión unánime, una pelea que fue muy fuerte, este peleador africano realmente vino a ganar, no vino a hacerse tonto como los últimos peleadores que hemos visto africanos, que nada más vinieron a hacer de sparring aquí a los peleadores mexicanos. Este señor Paulus Moses realmente quería ganar, le sacó un susto en el round 9 a Ray Beltrán, en el round 2 se salió a buscar el knockout, quería ganar en verdad, este señor africano, Moses es un peleador competitivo en todo momento, una gran pelea, sin embargo, Sugar Beltrán ganó claramente la pelea, decisión unánime. Ray Beltrán, nuevo campeón de la OMB, del peso ligero, ¿qué se siente? Yo creo que no hay palabras, no, no, no hay palabras para expresar, todo muy contento, muy feliz. Conmovido hasta las lágrimas, dejó en claro que Paulus Moses es un peleador muy bueno, muy fuerte, que tiene muy buenas cosas, no fue fácil, estamos viéndole la cara a Ray Beltrán, ¿no? Madreado, dice, estoy madreado, pero estoy contento, fue, este, es un sueño hecho realidad de este hombre, ¿no? Quería ser campeón mundial, lo logró en este momento, tiene 36 años, peso ligero, y también está a punto de recibir la residencia de los Estados Unidos, entonces, gran, gran pelea de este señor Ray Sugar Beltrán, un buen peleador mexicano, con gran valentía, ganó la pelea, conocemos a Ray Beltrán, es un gran peleador, le tocó pelear contra Terrence Crawford, realmente, pues, acabó de pie este señor, una pelea agradable, siempre pelea con el corazón, ¿eh? Con cojones, como se dice, este señor gana las peleas, fue sparring de Manny Pacquiao, un peleador competitivo, un peleador fuerte, ya ha entrado en años, es cierto, no tiene gran pegada, pero bueno, pues, eso lo compensa con su fuerza, con sus ganas de salir adelante, y bueno, pues, ¿qué podemos decir de Paulus Mous? es un peleador de igual manera, gran corazón, como habíamos comentado, este, un peleador que no vino a hacerse tonto, como los que nos han visitado últimamente, este, pues, realmente son unos costales esos señores, ¿no? Este señor sí salió a ganar, en el, en el número, en el round número 12, intentó ganar por knockout, ¿eh? Intentó hacer las cosas bien, este señor, pues, entregó todo lo que podía hacer, gran peleador también, Paulus Mousses, un señor ya entrado en años, también tiene 39 años, pero bueno, pues, la valentía no tiene que ver con la edad, este señor ha demostrado que es un peleador competitivo, así da gusto ver este tipo de peleadores, ¿eh? Fue una buena pelea, Ray Beltrán, nuevo campeón ligero OMB. Entonces, espero que les guste este video y suscríbanse. Agradecimiento a la vener, y ahora, el WBO Lightweight Champion del mundo, Raymundo Sugar, Ray El Prado. ¡Ahhh!